El servicio Diego Sánchez enfrentando a Gabriel Tejo por el torneo de París cuarta categoría de circuito tenis encuentro que se está disputando en la cancha número 7 del club El Abierto grande evolución, tremenda, bola de tejo segundo servicio nuevamente tira con la evolución esta vez se le va a ancha nuevamente segundo saque vuelve a tirar con la evolución cuando a pocas horas duden en el pique buena pelota bien, por Diego en esta oportunidad tejo con la clara estrategia de acortar todos los puntos así va a ancha la evolución gracias por ver el video gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video Gracias.